Pero sin saciar, muerde un corazón, que nunca se conformó, El corazón, no sólo con mi amor, que no se intenta desplazar, Música Te pides de temprano, tú te pulas, oh mi amor, a veces me te gusta, cuando llorando estoy, será que no te gusta, será que no te canto, será que no te gusto. Te pides de temprano, tú te pulas, oh mi amor, a veces me te gusta, será que no 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 te gusta.